Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban con 70 votos a favor, la ley de reforma y adición al código procesal penal. Antur señala que alerta de viajes hacia Nicaragua, emitida por Estados Unidos, afectará el crecimiento del sector turismo. Fuerza Naval suspende SARPE para embarcaciones en mar abierto. Comisión de Buena Voluntad iniciará reuniones con bloques opositores. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!